El acero y el traje alrededor, y por siempre en el centro de la tierra. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí. Y despierta, Kika, despierta, mirad que ya amaneció, ya los panarillos cantan, la luna ya se metió. ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Kika! 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 ¡Respetable público! ¡Suscríbete al canal!